Avanza, contaminación, hay siempre tu tardanza Lo hago así, vos sabés que en esto en Ebro Este tarda más llegar que un bombero Lo hago así, vos querés que acá te mate Lo que pasa que este solamente nadie saque Este quiere ganar, pero marcianito me parece que acá vos no llegás Se falló tu nave, lo que pasa que acá solamente sos un salame Es normal que a este yo le aplaste Vengo así con la rima y te digo jaque mate Te gano solo con un peón Y te gano así nomás en la improvisación Lo que pasa que por llegar tarde a la batalla Te pones la sensión, pero cuando viene tu estilo se condensa Yo tengo estilo en los night crown, enseguida así comienza Si, es verdad, me falló mi nave porque la otra vez te hice la segunda Se rompieron las horas y se quedó sin fuerza ¿Qué te voy a hacer si solamente estamos llegando? A pleno invierno, llego más tarde que los bomberos Porque no podés quemarme y solamente después quemo tu fuego interno Así se apaga, solamente se propaga Yo tengo estilo que te quema más fuerte que lava Porque tengo rimas, enseguida te vas a desesperar Yo llego tarde porque lo bueno se hace esperar Así se va a llegar, mi hermano es repetida La dije yo, te embrollo enseguida y se acaba tu vida Ven, 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 ven Mira que suerte que tengo Solamente te digo es sin mi vida Hermano, enseguida te digo, vos me tenés envidia Es la contaminación de la improvisación Vos contaminas tu cuerpo con comida porquería Así te vas a ir, solamente va completa Se come una completa y va directo hacia sus tretas Y solamente tengo rimas que te va a otorgar Tiene leche pero lo que pasa es que la va a contaminar Con tantas hamburguesas que él va a comer Yo tengo contaminación que te va a hacer queder El orto, solamente te digo yo lo comporto Yo tengo rimas a tu ojete, me teletransporto Soy como Goku, directo hacia tu locu No podes con la locura que tengo, soy el Sianu No ves como tengo la verga Vos decís acá, vos sabés rompo tu cráneo Si te quede, pégate un baño Lo que pasa es que te rompo como escaño Aguas y de vuelta, aguas Vigues tu un baño, qué sé yo Más como indocente Lo que pasa es que a vos viniste como un inocente Un insolente Lo que pasa es que yo compadino con buen rap Toda tu mente y vete Solamente pa' que venís a hacer Te haces tu ojete cuando entra ahí Hace así repetida Lo que pasa es que vos ya estás repartida Y herida por todos lados Lo que pasa es que vos hermanito está bien penetrado Tenés a un giro por un aplauso Cuidado en 3, 2, 1 Réplica ¿Qué te quieres que yo le rapie bien cebado? Lo que pasa hermanito Vos viniste complicado Así voy a arrasar Tu hubieras quedado en tu casa Y a mí solo dejarme pasar Se te va a complicar tu vida Solamente de acá hermanito no encontras la salida Lo que pasa es que te encierras Este está encerrado, sí, en su propia celda Quienes acá ganar Solamente... Dice King Kong no puede ganar O lo puede sacar A este tosasco Solamente acá Vene su laparaco Vene hacia improvisación El que quiere ser de casero Porque le copia a Alex Sinceramente mi hermano Yo te mato bien despacio Me encierro en mi sed Y vos no porque no tenés espacio Entonces así te vas a ir Mi hermano te voy a enseñar Lo que es verdaderamente fluir Solamente este me parece salta perra Quiere que pasar Si este yo entonces se aterra Porque es el típico principiante Del goleador que no hay arguero en el arco Y al gol igual le erra Viste como no lo podes hacer Mi hermano chiquita te voy a volver Te voy a contaminar tu mente Y no lo vas a entender Porque vengo chiquita Te digo que tengo toca libre Con el rap contra mi mente Y después se hace más libre Entonces confiste encerrado En una... Un aplauso Un aplauso Dos, uno Paso en el clan Una...